Bueno, después de casi 13 horas de manejo en carretera, por fin hemos llegado a la casita. Me estaban esperando mi esposita y mi bebé. ¡Ay, cabive! ¡Ahhh, mi cachetón! ¡Sale, mi amor! Bájalo, bájalo, bájalo para que te vea. Para darle su besote y su abrazote. ¡Ay, garbito! ¡Ahhh, qué rica! ¿Cómo está mi bebecito? Bien. ¿Cómo está mi bebecito? ¿A qué lees están igualitas? ¡Qué hermoso! Bueno, papás en pañales se muda oficialmente a Colán, a la playera. Papás en pañales temporada, mi amor. ¡Temporada temporada! ¡Bienvenido! ¡Yay! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Allá está Lucas Bueno, lo primero que hace uno me voy a ir a la playa Así que así nomás, como hoy ya ha estado hasta con megas Vamos a la playa Charito, saludos por favor a la gente, papás en pañales Hola, ¿y tú cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Vamos a la excombatiente Como me sabe, trabajando No, trabajando, pues ¿Cómo están las chiquillas por aquí, cocinando ya? Hola Lelvita, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha portado Lelita? Bien, súper bien La Lumita, la Lumita, nuestra chef estrella en Colán Ahí está ¡Ey, Luquiña! ¡Ay, está chulo! ¿Bien? Un saludo para toda la gente que tiene papás en pañales En portugués, en portugués ¿Pero qué más? Hola, diles en portugués Hola chicos, que ven papás en pañales Les mando un beso ¡Diles! ¡Ay! ¡Tan! Soy de la portugués ¿Cómo estás chivita? Hola Mi tía es famosa Famosa mi tía El Igor ¡Ey! Llegaron los regalos Mi sister Hola, mi amor Me tapan en ese poto Me tapan en ese poto Sí, por favor Acá este también Este también Miren que es una maledad ¡Qué rico! Papás en pañales se muda Y nuestra segunda temporada parte Será aquí, en Colán O sea, ven para que veas cómo toca la arena Ven A ver, a ver, a ver Mira, mira ¡Ti, tiki, tiki! ¡Gazo! Toca la arena, toca, toca ¡Qué rico es la arena! Mira, voy a hacer los besitos ¡Ti, que, tiki, tiki, tiki! Saluda, saluda a la gente Por lo que se ve a papás en pañales No, tan cerca no, amor, que se nos ve fea. Anda para allá atrás. Saluda a la gente, mi amor. Saluda, mi amor. ¿Cómo se ve? Se me ve la nariz de este tamaño. ¡Adiós, ¿cómo estás? ¡Ay, mi amor! Bueno, a mí me toca ir a ponerme ropa de baño, porque estoy un poco impresionable para la playa. Bueno, ahí vamos a poner ropa de baño. Bueno, seguiremos grabando, pero aquí lo que vaya sucediendo. ¡Chau! A pedida de los chibonos, vamos a salir a un paseo en la 4 y Lucas quiere grabar, así que graba bien, chibono. ¡Grada bien, chibono! ¡Buenos días! Sí, soy yo, un poco tapadito del sol. Hoy metemos la lancha para poder hacer papás en pañales acuático. Lucas, ayuda, anda, ayuda, Dios. Anda, ayuda. ¡Ayuda, Dios mío! Se suponía que íbamos a salir a hacer deporte. Me pongo el celeste para hacerle tributo a mi equipo, campeón. Llevo media hora esperando. Estoy listo. La señorita. ¡Oh, ya! ¿Puedes decirle a la tía Cori que se apure? ¿Ya podemos salir ya? Sí, no, no, por favor. Vamos a ir, vamos. ¿Calentadita? Bueno, nos fuimos. Nos vamos a caminar. Este es nuestro recorrido mañanero. Siempre salimos a caminar por aquí un poquito. Hacemos unos 4 o 5 kilómetros. Luego hacemos un poco de voley. Un poco de fútbol tenis. Ahora que ya metimos la lancha, vamos a hacer también un poco de weight. Mi esposita trata de hacer deporte. Está tratando de recuperarse poco a poco. No puede correr porque dice que no tiene físico. No es eso. Me duele toda esta parte. Ahora sí te duele, ¿no? Y además de atender a Larita, pues, ¿no? ¿Quién? Yo. Además de atender a Larita. Yo. Porque le sigo acabando sus chanchitos, sigo cambiando pañal. Claro que más lo hace Kory, ¿no? Pero yo no me acompaña a hacer ejercicio. Está floja, con la excusa que le duele. Uno engordando aquí con los postres. Al venir hay algo que es cierto. Ay, es que estoy engordando. No importa, soy feliz comiendo mis dulces. Endulzándome la vida. En cambio... Uno que llega a tener que ordenar las cosas. Bueno, ni modo, pues, la chamba del hombre de la casa. Así que vamos a ver en qué están en el cuarto. Está durmiendo. Ay, bebé, está durmiendo. ¿Qué es Elvita? Elvita, no, dame el pan, dame el puño, pese a ello. Elvita me va a ayudar ahora con un colarito grande. Toda nuestra estancia aquí en Colán. Mirá, qué preciosa. Mirá, qué preciosa que está. Mi esposita, por aquí. ¿Qué hacen dos? ¿Qué hacen dos, esa chica? Están todos listos. ¿Tú quieres ver las colonias? Todos nuestros productos de Simon indispensables. Para hacernos la estadía mucho más fácil. Vamos a hacerlo de manzanilla esta vez. Mira, colonia cítrica. ¿Más rico? ¿Me puedo echar yo también o no? Echate este. Este me encanta. Ay, te juro que sí, troca, es anteco el lío. Mira. Mira, tenemos esta línea. Tenemos esta línea. Desde las coquillitas. Y tenemos la línea de los riñitos. Ay, ¿qué vamos a usar? Ah, es por colores, ¿no? Morito, verde y morado. ¿Te acuerdas que antes utilizábamos los morados? Porque eran de los primeros días. Ok. De Lara. Ahora vamos a comenzar a usar estos. Un grito grandote, bebé. Un bebé. Muy grandote ya. Bueno, gracias a los amigos de Simon. Pero, pues. Hay que hacer mucha boya, porque la bebé está durmiendo. Está durmiendo. Bueno. Listo. Mientras bebé Lara duerme, vigilado por la buena elba, nosotros nos vamos a comer. Submarcas. ¿Listos? ¡Ya! Cada día que pasa es una carrera que, como padres, enfrentamos para dar lo mejor. Enseñar. Aprender. Valorar cada segundo que tenemos con nuestra familia. Donde la unión será la clave para alcanzar. Esos precisos momentos que jamás volverán. Esos segundos. Disfrútalos. Al máximo.